La marca original del folclore, somos Deluxe Studio ¡Feliz cumpleaños a Vitalina! 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 Ahora sí, turno de la mordidita. A ver, con cariño, por favor, mamita Eurali, Abraham Martel. ¡La mordidita! Ahí, a saber, ¿me pasa la voz? Muy cuidado con la mamita, por favor. ¡Venga los aplausos! ¡Bravo! No veo lo que está pasando, pero veo que están de felicidad. ¡Uy, ahora! ¡Ahora! ¡Qué lindo! ¡Venga los aplausos nuevamente! ¡Y tres zurras por nuestra santa, para mamita Euralia! ¡Ijí! ¡Bravo! ¡Ijí! ¡Bravo! ¡Ijí! ¡Bravo! ¡Y los aplausos! ¿Y dónde están las palmas que no se escuchan? ¡Acompeñamos con los aplausos! ¡Feliz automático, mamita! ¡Y Euralia Bravo Martel! ¡Invitamos! ¡A la señora Digna! ¡A la señora Digna! ¡A la señora Digna! ¡ advance! ¡Medicio! ¡A la señora Digna! ¡A la señora Libra! ¡Cuidita! ¡Eason! ¡A la señora Digna! ¡A la señora Digna! ¡A la señora Digna! Y la fotito más repotiente. ¡Invitamos al señor Eder! 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 ¡Invitamos! ¡Invitamos al señor Eder! 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 ¡Adelante! ¡Campio! ¡Eso endote! ¡Esos, sí! ¡Eso endote! ¡Egip! 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 ¡Ay, ay, ay! Y así continuamos con esta bonita costumbre de la cerveciana para la mamita Eulalia Ramo Martel. Bailando y gozando hacemos la entrega de la cervecita para la mamita Eulalia. ¡Ay, ay! Eso, eso, eso. ¡Una vueltita más! ¡Bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Ay, ay! Así van a llegar a llegar el cariño. ¡Cariño sincero! ¡Dios mío, qué tal cariño! ¡Cuántas cargas de cerveza! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Pero levántame el bracito con alegría, por favor, señores! ¡Al hombro, al hombro, al hombro! ¡Eli, deja de chatear, por favor! ¡Qué lindo, ya sea de cariño! ¡Qué lindo, ya sea de cariño! Y ahí está la mamita feliz, contenta de poder recibir todo al inmenso cariño. Ahí está la cajita de cerveza, y por ahí veo sobrecerrados, algunos están alisando la billetera. ¡Qué lindo, eso me gusta! Ahí está, y así hacen llegar el cariño para la mamita. ¡Rum, rum! ¡Santa, bolada! ¡Móndate bien, Bobby! ¡Santo! ¡Santo! ¡Rum, rum, rum! ¡Rum, rum! ¡Rum, rum! ¡Ya, Bobby, por favor! ¡Después te toca! ¡Esto! 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 Cómo dicen que me quieres, cómo dicen que me quieras. ¡Ay, a ser un cariño sincero de la familia Ponce! ¡La familia Sánchez, la familia Martel, la familia Bravo! ¡Ay, a ver, sí, continuamos bailando y gozando! ¡Uy, Dios mío! ¡Con esta comita que sufre! ¡Ya están alizando las billeteras, ya ven! ¡Ya vengan los regalos! ¡Ay, Dios mío! ¡Para la mamita, es un gran lugar! ¡De la familia Flores! ¡Ay, se ve la primera caja! ¡Y el cariño lo da en la familia! ¿Cuánto hay? ¡Algo por ahí! A ver, nos vamos a la billetera, sacamos, le damos para su mes. El cariño tiene que ser grande, por favor, para la mamita. Hay que dejarle su pensión a la mamita. ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está ahí, para bailar y gozar! Le he dicho la mano al bolsillo de la mamita, que está cubriando ahí. ¡Viva, viva, viva! Y así lo bendamos y lo gozamos. ¡Gracias por la cerveciada y el cariño para la mamita Eulalia! ¡Ahí está la cerveciada! ¡Uy! Parece que ya se cansaron de dar vuelta. Se están mareando antes de tomar la cervecita. ¿Cómo es posible? ¡Ahí está! Y así continuamos con la colita. También aprecian la entrega de la cerveciada. ¡Por favor, no guarden los ojos cerrados! Con el cariño para la mamita Eulalia. ¡Ahorrar en los bolsillos de la mamita Eulalia! Seguimos, seguimos compartiendo. Y se va armando la torre de cerveza. Ya vamos seis cajitas. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, dame las cartitas de cerveza! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Bailante con alegría, por favor! ¡Una sonrisita! ¡Qué ha pasado! ¡Su gato dice guahuao! ¡Y su perro dice ñao! Sigue la vuelta Ahí está así como el caballero Contento, feliz Adelante, adelante Vamos ingresando Vamos ingresando Armamos bien a todos Vamos a hacer un caballero A ver, aquí hay un palamón Un caballero Ahí está y así continuamos Con la cerveciada El padiño de los familiares Para la comida de Italia Salucha, salucha Hasta las últimas consecuencias En la tienda Tierra de Acar Tierra de rujos Adelante, adelante Feliz cumpleaños Mamita de un año Y sigue llegando Más cariño Se viene más caja de cerveza ¡Girando, girando, va, gira, 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 gira! Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Mamita Eulalia Y así las familias Están haciendo Cagarrar el cariño El aprecio con la cerveza Y sigue llegando más caja de cerveza Y se viene más cariño Ahí va a ser cariño y ven sobre la mamita Eulalia Bravo Martel Por su santo Ahí está la mamita Feliz dando el abrazo correspondiente a cada uno de la familia Por haber llegado a diferentes lugares Y por haberse dado el tiempo Eso es lo más especial Ahí está Y así van haciendo llegar El cariño a los familiares Ahí está Pelando Mastico Es la mamita Eulalia Bravo Martel Y así botamos la casa por la ventana También ya estaremos continuando Como es de costumbre Con las Con la yunza Ahí está La yunza por ahí Y ya Continuamos ¡Eso! ¡Sigue la fe en la preciada! ¡Adelante caballeros! ¡Vamos a ingresar los labios en que nos sigue entregar su cajita de cerosica! ¡Homby! ¡Trájmate, homby! ¡Ay! ¡Adelante caballeros! ¡ Vicente! ¡Vamos a ingresar los labios en que nos sigue entregar su cajita de cerosica! ¡Vamos a ingresar los labios en que nos sigue entregar su caja Haha! ¡Sigue, sigue, sigue! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, 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 sigue, sigue! ¡Sigue, 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 sigue! ¡Es que tú te aburrías a mí! ¡Puedes irte! ¡Puedes irte, ah! Que se vaya! Te haré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte. Soltero mejor, ¿eh? Claro que sí. A ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que dijo él? Soltero, soltero. Soltero no es mejor, ¿eh? Porque la casa le cae. Deben ser como el staff de Luz Estudios, todos somos solterizos, ¿ah? Así es. No, todos somos solteros. Puedes ingresar al staff, mami, ¿ah? Para que seas solteriza. Solteras, arriba, solteras, arriba. Y una vueltecita, y una vueltecita, otra vueltecita. ¡Eh, eh! Mueve la cintura y mueve la cadera. ¡Eso! No son muchos, pero son cariños. A ver, a ver, a ver, mami, bailando, ¿ah? ¿Cómo dice? Hoy ya me he enterado. ¿De qué? De los suernos que tú me ponías a mí. Me he enterado. Pero sin llorar, chico de la orquesta. Mira. Lo presentía. Es que tú me aburrías de mí. Puedes irte. Puedes irte. Puedes irte. ¡Chao! No voy a olvidarte. Lo puedo olvidarte. ¡Superado! ¡Ya está, ya! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Verdad! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Verdad! 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 ¿Cómo van a decirle al venado? Ahí está, a ver. ¡Salud, salud! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! ¡El venado, el venado, el venado! ¡Eso eres tú! ¡Para todos los venados que juegan el 14 de febrero! ¡Mira, mire! ¡Bailala, gasta la baila! ¡Que el venado es el 14 de febrero! ¡Siempre feliz! ¡Ah, los saludos, ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Ahí está! ¡Qué bonito de la riqueza! Porque ellos son los famosos ¡Se cansaron cielo! ¿De dónde? De Huánuco Para hacernos bailar el día de hoy Con su mix de parranos que nos tiene Gran repertorio, ah! ¡Ahí está! ¡Por si acaso tienen colágeno! Ahí están los chibolitos de la orquesta, ah! Purito colágeno En especial mi clarinetista que está acá, a ver ¿Qué dirá, a ver, a todo esto? ¡La bola, la bola con cariño para todos! ¡Ahí está, para todos sus fans! ¡Se han emocionado! ¡El venado, ahí! Me dicen por ahí, ¿cómo es posible eso? Lo que pasé en Cajamarquía Se queda en Cajamarquía ¡Ahí está! ¡Ahí está! Sacamos los videos prohibidos, ah! ¡A ver, mami, tu pollerita! ¡A ver, tu pollerita! ¡Mueve la pollera y mueve la pollera! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Esto! ¡Bailanlo! ¡Eh, eh, eso! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Bailanlo, gozanlo, muévelo! ¡Vamos a ti! ¡Mueve los sombritos! ¡Sacude! ¡Y mueve los sombritos, mami! ¡Mueve los sombritos! ¡Y el nuevo carnavales! ¡Agua, agua, agua! ¡Y así lo baila la familia Ponce! ¡Ahí está! ¡Esto! ¡Así, así, así! ¡Bailanlo, gozanlo! ¡Eso! ¡Vamos, Beatriz Albatierra! ¡No te dejes, no te dejes! ¡Mueve tu po! ¡Mueve tu po! ¡Mueve tu po, yerita! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Así se baila y así se goza! ¡Así se baila y así se goza! ¡Bailanlo, gozando! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Y una vueltecita! ¡Y otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¿Dónde está la mamita Eulalia? Se nos para perdiendo porque está jugando con puro talco y serpentina. Ahorita jugamos carnavales, mami, ¿eh? Gracias a mi padre, gracias a mi madre, este es el legato, pero bailando, ¿eh? ¿Vamos a cómo? ¿Vamos a Liliana, Malpartida? No, 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 no. No apuento, no apuento, no apuento. ¿También te toca, ya? Ya tu toma. Estefan y Malpartida. ¡No! A bailar. Sa, 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 zapateadito Sa, sa, sa Venga, son con tu rostro, estoy mali Guapo, chiquito Porque carnavales son carnavales, ¿sí o no, mami? En los carnavales encuentras el verdadero amor Eso Sa, 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 zapateadito ¿Tienes miedo a enamorarte? Píntale, píntale, píntale A ver, a ver, bailamos, mami Y un pasito Eso, así, así, así Ahora jugamos, pues Eso sí, ya Pero bailando, pues No estás pisando, ¿eh? ¿Cómo me voy a ir a mi casa el día de hoy? Pero acá está faltando purito talco, ¿eh? Ahí está, qué bonito la familia Ponce lo baila Fíjense, los aplausos Ahí está, maestro, vamos Ponce, arriba, 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 arriba ¿Cómo lo estás pasando? Y tres, una por la mamita, Aulalia, por su santa Y hip Pero no tiene talco Y hip Y hip Y hip Y los aplausos Baila, baila El paso del guapo Le falta un poquito más de cerveza Acá hay cerveza Sírvele, sírvele, ¿eh? Pero al uno, tómate, ¿só? Hay que darle también Mazalico Para que me acostumbre, me atusto ¿Está viendo qué? Pero quiero verlo bailando Ahí está Purito Bailas Acá están esperando la Pamela, dice, le traigo A que baila O va a salir a cantar ya Así, así, así Vamos, yo bailito Ponce Y la familia Ponce No se vale, no se vale, ¿ah? Arriba, arriba, la familia Ponce Bailando y gozando Eso Vamos, mami Mueve la sombrito Mueve la sombrito Sal, sal, sal Zapateadito Y una vueltecita Eso Eso Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Vamos, damarita Bailalo, gózalo Eso La Mayordoma 2020-2024 Ahí está A ver, vamos a bailar el día de hoy Eso Mira cómo baila la mami Ahí está, mami Mueve tu po Mueve tu pollerita Zaf, zaf, zaf Zaf, zaf, zaf Zapateadito Ahí está Y para la mancha más alegre del día de hoy ¿Dónde estará Jossville? A ver Queremos ver que Jossville baile su guaylas Y está hablando de colar de novios míos Bailas Te está pidiendo el público No, yo no bailo Ah, no bailas Ahora mostramos los videos que hay en Río Hablador En Monumental Víquesa Salud, salud, mami Y nos vas tomando Para todos los bebitos Y las bebitas Bailamos Bailalo, bailalo ¿Qué hace Jossville? Él es el nuevo Mayorgomo Mayorgomo 2025 Ahí está Él es el que va a votar la Jossville Bailando, bailando, bailando Ahora vamos acá con todas las bailas A ver Y para la mancha más alegre del día de hoy Bailando, bailando Zaza, zapateadito Zaza, zapateadito Y échale, échale ¡Gracias! 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 Si la familia está contenta de celebrar bonito lo básico, levántame la cervecita, los vasitos arriba, le decimos, hacemos un britis por la mamita, Euralia por favor, todos con su vasito, ¿qué faltan los vasitos? ¿Dónde están los vasitos? Vaso, 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 por favor, van a hacer el britis por la mamita, por su grano lo básico, ¡qué lindo! Arriba la alegría y abajo la pena, por favor, olvidemos los problemas, dejemos afuera todo, aquí solamente alegría, pura alegría señores, felicidades mamita. ¡Gracias! 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 ¡Salud! 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 ¡Belito a festejar este bonito ano básico! ¡Hayas a la familia Bravo Martel! Y la familia Ponce Flores Siempre recordando Y siempre lo llevamos en nuestros corazones A Cornelio Ponce Flores, nuestro patriarca ¡Ayos al cariño sincero! ¡Ayudame! 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 ¡Y huy Dusty! ¡Vacite! ¡Vamos, linda la boliviana! 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 Falta soltero! ¡Oye, si estás soltero preocúpate, que ya estamos cerca para el cárcel! ¡No puedes quedar solito! Y al fondo las mujeres más solterosas A verano, al fondo las mujeres están más solteritas que nunca! ¡Allá fláños! ¡Que listo! Y las manchas de la familia Ponce ¡Que val alumna, er speakers!!! ¡Oxígeno! ¡Van y van negotando entre las últimas consecuencias! ¡Y arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Y seguimos marranteando! ¡Porque no podemos parar! ¡Eso! 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 ¡Y así continuamos con las fiestas con Flores! ¡Eso! ¡Fuerza musical! ¡La conquista juventud! ¡Y! ¡Y el amigo santo! ¡Esta es la última consecuencias! ¡Gracias familia! ¡Y ahora! ¡Y la bizcachita! ¡Vizcachita! ¡Vizcachita! ¡Te vas a tu! ¡Lo cantamos, lo cantamos! ¡Vaya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Para todos los bizcacheros! ¡Eso sí! ¡Vaya mi hermosa bizchita! ¡Quiero bailarmos! ¡Lo gozamos! ¡Hola, hola, Perú! ¡Hola, hola, Perú! ¡Que me están negociando hasta las últimas consecuencias para el anamástico de la familia de Ularia, la bomba de la vida de las últimas consecuencias! ¡Eh! ¡Eh! ¡Viva Chile! ¡Para ti, para ti! ¡Viva Chile! ¡Sírvele lleno! ¡Sírvele lleno! ¡Sírvele lleno! ¡Salud, salud! ¡Igualito vas a tomar! ¡Esto, eso, eso! ¡Dónde están los bizcacheros! ¡Dévenenme los bracitos arriba, arriba, arriba! ¡Hasta las cuatro de la mañana nos vamos a quedar! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡La gente de Huaca! ¡Arriba, la gente de Huaca! ¡Devátenme los bracitos arriba, señores! ¡La mancha más alarde! ¡Al fondo! ¡Salud, salud, lista! Te veo bien con tus tres amores ¡Échame! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Dale! ¡Conseñame, salame, salame! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Pá aquí, para allá! ¡Eso! ¡Salud, salud, salud! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Dumadoma, doma! ¡Sigue acá, sigue! ¡Sigue acá, sigue! ¡Y los hilos arriba! Persona que no levanta los brazos quiere decir que no usa desodorante ¡Que le huelen las alas! ¡Levantamos las alas sin hacer arriba, arriba, arriba! ¡Varantina, familia, pon cero! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Sigue acá, sigue! ¡Así es mi amor! ¡Vamos de Luxa Studio! ¡Ey, ey! ¡Solitos, solitos! ¡Mira, baila, 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 goza! ¡Mira, no se le suena! ¡Muévete, muévete! ¡Gózalo, no se le suena! ¡Muévete, muévete! ¡Ahora, señores, dice! ¡Ey, ey! ¡Eso! ¡Y toma la cervecita! ¡Y toma que toma! ¡Toma 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 tu chelita! ¡Para ti! ¡Uy, ey! ¡Toma que toma! ¡Y así lo bailamos! ¡Toma que toma! ¡Con la familia! ¡Con! ¡En el honor más hipoteca! ¡La mamita! ¡Euralia! ¡Bravo Marte! ¡Maila, amigo! ¡Cono! ¡Es de las últimas consecuencias! ¡Solven! ¡Solven! Y solo Y solo Y solo en la camisa Porque no hay amor que quiero Tu amor es otra carna Eres un líder sana Tú eres porque no hay razón Porque no hay amor que quiero Tu amor es otra carna Eres un líder sana Tú eres porque no hay amor que quiero Y solo en la camisa Y solo en la camisa Vamos a la radio señores ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ey, eh, 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 eh! ¡No se saiba! ¡Muy bien, no, 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 no! ¡Eh! ¡No se nos va a recibir! ¡Uh! ¿Dónde están las mujeres más alegres de la ciudad? ¡Mujeres a viva! ¡Mujeres a viva! ¡Mujeres a viva! ¡Mujeres a viva! ¿Dónde están los grandes trabajadores empresarios? ¿Dónde están los sabores más fieles que nosotros? ¡Mijos no vives! ¡O como Juevita! ¡¿Por qué?! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Ahora sí! ¡Gracias familia Fuentes! ¡Gracias D! ¡Y los aplausos! ¡Vengan las palmas! Ya hace su ingreso Pabelita Gamar el día de hoy En el gran cumpleaños de la mañana Esa es la que viene a la mañana Y de amor se llena Y de amor a Loya Dura Pabelita Gamarero Esa es la que viene a la mañana Pabelita Gamar el día de hoy Pabelita Gamar el día de hoy Ahora sigue el ingeniero Anzanillo por favor ¿Por qué estamos tan agitados? Buenas tardes Pabelita Gamar el día de hoy La voz arrolladora hoy presente Con la linda tierra de la familia Ponce Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes Precian, salido cordiales, amiga y artista Pamela Gamero, la voz arrolladora Y el día de hoy El agradecimiento especial A Riner Ponce Muchas gracias por ese cariño A Riner y a Joel Ponce ¿Dónde está Joel? Nadie me lo ha presentado ¿Dónde está? Ahí está, muchas gracias por ese cariño La salud, salud me tienes que decir así, ¿no? Como Riner, me sirve, me atiende Y así que vamos maestro Hoy estamos acompañados de la gran orquesta Fuerza Musical y Pamela Amiro, la voz Y donde están esos mentirosos? ¿Dónde están esos mentirosos? Esos malos, esos prisioneros ¿Dónde? Así como todos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar la voz abuela Y la voz abuela Y la voz abuela ом Vamos la bailar la voz Porite, voy a gristar Y el chorizo Ok, dios YouTube ¿Dónde están las cervezas? Arriba las cabe 사람�as para tu mamita tus palabras para tu mamita tus palabras más rato, más rato que se cae la música ya ahí, sonríe, sonríe para el otro año saldrá tu foto y vamos a cantar algo a eso vamos a cantarles a la canción a esos mentiosos a esos falsos a esos domingues a todos esos domingues ¿por qué domingues? ¿por el chiquito? por la camioneta por las camionetas por motivar a los carros esto no está en mi contrato no lo peces vamos maestra ¿qué ha pasado? ahí está la futura mayordoma no, ya es mayordoma de 24 no, ya es mayordoma de 23 neto ¡Suscríbete al canal! 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 Aletas chicas, salidas. Arriba aparte a las formas. ¿Dónde hay convencimientos? Vamos после aquí. Arriba a la grandezza. Vamos hasta arriba. Vamos a proyectar. Vamos ahí. Vamos a exemples. Vamos chicas. Arriba. 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 Como canta para todos. ¡Díselo, díselo! 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 Si me borrán, pues estoy muy rata, me voy a llevar su plaza. Señorita, vivo feliz. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No te quiero ser claro! ¡No te quiero ser claro! ¡Solteras! ¡Colteros! ¡Arriba! ¡Colteros! ¡Arriba! ¡Colteras! ¡Vamos a poder a robera, vamos a poder! ¡Vamos Liliana, más cortina! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Bailando, pasando, señores! ¡Vamos Liliana! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo, se mueran! ¡Eh! ¡Una guantita! ¡Abajo, un guantito! ¡Una pelita! ¡Otra guantita! ¡Echa de tal y pala! ¡Colteros! ¡Dónde está la marcha, va a ser, ya, ya! ¡Divéntame la botita, la marcha, va a ser, ya! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, señores! ¡Vuelven la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura! Salud, 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 salud. Y ahora mismo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Si así como se mueve de trabajar, yo me refiero a que sería así. Pero si así se mueve aquí, imagínate como se mueve el 14 de febrero. Pero como se mueve el 14 de febrero, preguntemos si es que es una esposa. Ahí está la esposa. Abaco, 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 abaco. La esposa es la esposa. Y para la familia, por favor, salud, 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 salud. Ahora tú. Yo quiero, yo quiero escuchar un grito de la familia, por favor. Uy, una, dos y dos. Sí, sí, sí. Ahora, acá, 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 acá. Para abajo, para abajo. Vamos, maestros. Para abajo, para abajo. Muevelo. Muevelo. Báilalo. Muevelo. 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 Echale, échale, échale Echale, échale, échale ¿Dónde está la gente de Joacar? Levanten los brazos arriba y arriba la gente de Joacar ¡Eso! ¡Se cansaron! ¿Qué dice el público? ¡Se cansaron sí o no! ¡A abajo! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Bailando, gozando! ¡Bailando, gozando! ¡Esto! ¡Esto! ¡Así, así, así! ¡Mira, mira! ¡Ya sacaron de parejita a los pequeños! ¡Mira, mira! ¡Mira cómo se mueve, Dios mío! ¡Vamos a ver cuál de las parejitas que el esposo de la patrilla Ponce se mueve para saberlo! ¡Bailando, gozando! ¡Gual de los nietos se mueven más! ¡Este pasito, sensual! ¡Y otro pasito, sensual! ¡No los conozco bien! A ver si me hacen llegar el nombre de todos los nietos, por favor! ¡Quiero conocernos! ¡Ahora acá, a ver! ¡Eso, tía! ¡Y dónde están las chicas solteras! ¡Arriba las manos! ¡Salud, salud, salud, mamita! ¿Dónde está tu cervecita? ¡Y los solteros! ¡Hay solteros! ¡Hay solteros! ¡Mira, mira! ¡Dónde están los solteros! ¡No sin dichos acos largos! ¡Por si acaso, por si acaso! ¡Ahora bailando, eh! ¡Abajo! 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 ¿Es que sí? ¡Salud, salud, salud, para toda la familia Aponte, aquí presentes! ¡Claro que sí está tomando vasos llenos! ¡Salud, salud! Reboblados Cinturita Y esto sigue para todos ustedes Porque recibe y estamos empezando Caderita Caderita, cinturita ¡Tres! ¡Eso! 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 ¡Eso sí señor! ¿Para qué más? Si la fiesta está con la mamita de Blania, bravo, partez ¿Cómo se bailan los brazos arriba? Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Y cómo bailan las chiquitas Mira cómo va a ser la chiquita Mira cómo bailan las chiquitas Mira cómo va a ser la chiquita Siñonara, siñonara ¿Cómo lo canta el dos? Siñonara, siñonara, siñonara Eso sí A ver si levantamos la chiquita arriba por favor La gente que está tomando mancha manchadera Le decimos saludos de maldita Eulania, bravo Salud, salud 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 Son ¿Por qué no bailamos Todos a aquellos que duerme Sigue la fiosa, sigue la fiosa, sigue la fiosa Uy, Dios mío, está rico, daño para todos Tengo miedo, llevo agua Te siento triste, te siento triste ¡Vamos, discuente! Te siento triste Está lluviendo mucho Te siento triste, te siento triste ¡Vamos, discuente! ¡No soy de aquí! ¡Vamos, discuente! ¡Vamos, discuente! ¡Vamos, discuente! ¡Vamos, discuente! ¡Gracias! 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 y ellas han venido desde Lima es que en Lima no hay fiesta dice vamos linda hoy vamos a mandar a nuestra chetita para abajo claro por favor la chetita tiene que ir para ahí hay un chico que me está retando no chetita por ahí no pasa por favor ahí déjelo que me dejes no míralo míralo ay por si para qué carretas y ahora lo violacionas ahora pues y ahora se corren como esposita así son los potres así son no creo no y arriba por favor uno de los dos él es casado chudita cuidado cuidado él es casado ito ella no mira casi ¡Ajá! si tu tienes mi amor yo me cuerpo de ser por voluntad y tu mamá no te adecuero de amor créntico no te haya frijal no te adecuero soy de la arriba soy de la arriba ¡Turnen, overturnen! ¡Sobercito, sobocito, sobacita! ¡Siquilde,enta! ¡Sama dice! ¡Oye, cuidado! ¡Está jugando con fuego! ¡Ay, ay! ¡Cántalo! ¡Cántalo! ¡Está celosa! ¡Uy! ¡Ahora le cae! ¡Eso! 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 ¡Para la familia, por favor! ¡Eso! ¡Eso! Se llevó a los tiras. ¡Bravo! ¡Mate! ¡Soy de los arriba! ¡Soy de los arriba! ¡Soy de los arriba! ¡Mira cómo vean las chiquitas! ¡Mira cómo vean las chiquitas! ¡Mira cómo vean las chiquitas! ¡La chiquita! ¡La chiquita! ¡La chiquita! ¡Ahora hay divorcio por tu culpa, chiquita! ¡La chiquita! ¡La chiquita! ¡La chiquita! ¡La chiquita! ¡Ahí está la mamita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!